Fue una toma de protesta de la venta, la verdad, nunca había visto así, pero no había visto la protesta hoy, se hicieron los libros virtuales, los hermanos se hicieron bastante malo y creen que el tiempo también se fue. Ahora, las acciones se van a aprender como alcalde, ya funcionan. Sí, tenemos proyectos para ir por cundillo, vamos a esperar los tiempos, pero queremos trabajar en este municipio. ¿La mayor demanda es ver en este municipio? El agua, el agua. ¿En algún proyecto que ya tengas en parte de la comunidad? Tengo dos proyectos encaminados junto al agua, espero que el tiempo y forma salga en este año. ¿Es una red de agua? Sí, guarda desde el agua, de los pozos de agua. Además, estoy esperando que el conagua me dé la construcción, nada más para que en los nuevos tiempos hagamos este trabajo. Quiero... 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 Quiero que el conguerras, el tiempo y darle el agua. Tengo muchos problemas en el centro de San Isidro. Y quiero agarrar este agua, le tengo que decirlo. Quiero que todo le salga bien. Y para que... Unidad, unidad en el tramito, en esta administración. Unidad, totalmente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.